Master Duel se ha actualizado a la versión 1.1.1 y con ello vinieron muy buenas cosas. Hola, ¿qué tal? Se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Y a estos vamos a ver todo lo que se vino con esta nueva versión. Primero que nada, como están viendo ya en pantalla, ya tenemos nuevos fondos. Muy buenas cartas ya como fondos, se ven geniales. Esperemos que algún día nos lo den. Y bueno, también algo de calidad de vida. Ya quitaron el botón de transferencia de datos del menú. Ya está afuera. Muy bien, porque muchas personas al no verlo desde un principio, simplemente le cliqueaban. Y como los juegos se enlazan a tu cuenta del dispositivo en el que estás, pues ya no podrías abrir tu cuenta si es que ya tenías una antes. Ya tienes que darte con la nueva cuenta. Bueno, porque era un poco difícil, puedes hacerlo. Entonces, ya con esto ya es como que, ah mira, aquí está la transferencia de datos. Si tienes una nueva cuenta, pues ya sabes que aquí lo vas a poder hacer. Vale, vámonos a lo que es el juego en sí. También van a ver que la pantalla de carga ya son muchos más rápidos. Digo, esta creo que queda igual. Incluso tal vez un poquito más lenta. Pero van a ver que todo lo demás se mueve mucho más rápido. Está más rápido todo. Todo muy bien por ahí también. Notificaciones. Ya también han cambiado la pantalla de notificaciones. Y también la pantalla de misiones ya está mucho más accesible. Nos vamos primero a lo que se viene de nueva estructura. Sucesor cibernético. La estructura que estábamos esperando de ciber dragones con ciber oscuros. Esta llega el día 8 de mayo por la noche. Para algunas partes del mundo va a ser el 9 de mayo. Es decir, creo que en España es 9 de mayo. Si no estoy mal. Y bueno, estas ya nos dicen un poco de qué es lo que trae. Dragón final ciber oscuro. El que esperábamos. El insignia de la estructura. SR, horizonte cibernético. UR, dragón ciber final. UR, juicio del renacimiento. Y UR, despliegue de fusión. Se incluirán entre otras. Ojo. Yo sé que muchos jugadores de ciber dragones. Pero ya tienen todas las cartas. Y dicen, ah, no sé. Pues bueno. Ya nada más nos van a incluir los ciber oscuro. Pero bueno, desde ahora les digo que. Esta, a diferencia de otras estructuras. Es la que incluye más cartas nuevas. Generalmente las nuevas estructuras nuevas. Se incluían como 3, 4 cartas nuevas. Que no estaban dentro del juego. Que no podías craftear. Pues esta sí incluye. Creo que 5 cartas nuevas, nuevas, nuevas. Así que muy bien por ahí. Y luego nos pasamos a un nuevo sobre de selección. También sale el día 8 de mayo. Y estos van a incluir el sobre adicional Hoja Refinada. El cual incluye el arquetipo Punk. Y también Héroes del Destino. Y más de espías. Muy bien por ahí. Ya nos dicen un poco de las cartas. UR, Soberano Supremo. Alma Espada. Swarzo. Ya el arquetipo Swarzo va a tener sus demás cartas. Y también tenemos el UR. Héroe del Destino. Phoenix Enforcer. Si a nadie le interesan las cartas de los nuevos arquetipos. Créanme. Esta carta del Phoenix Enforcer va a ser por la cual todo el mundo va a ir. Así como les mencioné que en la anterior expansión todo el mundo iba a ir por la Baronesa. Esto es lo mismo. Todo el mundo va a ir por este. Porque es muy fácil de sacar. Usando el combo de Anaconda. El Link Anaconda es muy sencillo de sacar. Cualquier deck lo puede sacar. Y ya con eso puede sacar a este wey muy fácil. Y este wey destruye una carta por turno básicamente. Supondré, así también como pasó con la Baronesa, que se va a poder craftear. Por si es lo único que te interesa, pues igual, nada más la crafteas con tus puntos UR. Vale. Otras cartas UR es el Ukiyoji Punk Dragon. Que creo que es la insignia de los Punk. Másquerede, el Dragón Llameante y Señor de la Prisión Celestial. Vale. Y además también va a venir otros packs Potencia de Fusiones. Este únicamente reimprime las cartas de fusiones. Quiere decir, no hay nuevas cartas. Este sobre ya lo habíamos visto antes en Filtraciones. Así que no es nada sorpresivo. Y este supongo que va a llegar junto con el siguiente evento de fusiones. Recuerdan, los eventos anteriores de Exit llegó con una estructura Exit. Luego, el evento Sincro llegó con un nuevo pack Sincro. Claro, ese incluyó nuevas cartas. Y esta vez vamos a tener nueva estructura de Cyberdragones, que es Fusiones. Y nuevos packs de Fusiones. Entonces yo creo que sí o sí va a salir el evento de Fusión muy pronto. Seguramente está a la vuelta de la esquina. Ahora, lo que quería mencionar era que, pues si se fijan, estas fechas ya son muy prontas. Y desde el último pack que salió, prácticamente también salió los primeros días del mes. Entonces ya nada más es separación de un mes. No sé si la tirada de Konami es que ahora cada mes tengamos un nuevo pack. Esperemos que sí, porque ahí ya es nuevo contenido. Siempre va a haber algo extra que hacer, ¿no? Bueno, nuevas cartas que conseguir. A diferencia de la primera vez, entre la salida del juego y el primer pack. Que fue, creo que dos meses y medio, más o menos. Y que sí fue una espera demasiado larga. Así que esperemos que ya sea así siempre. Lo único es que si es así siempre, entonces muy pronto estaríamos llegando a lo que es el TCG o CG. Pero bueno, yo creo que muchos esperan eso. Para que este juego sea el juego definitivo para poder, pues, emular tus duelos. Con las cartas que ya están actualmente. Lo que sí es que Konami, si se fijan, están separando las cartas. Bueno, como que combinan varias expansiones. Dos expansiones. Y te sacan la mitad en una expansión. Y luego la siguiente mitad en la siguiente. Entonces tal vez cuando ya estén a la par del TCG o CG. Lo que vayan a hacer es separar una expansión. Ahí sí, ya sería una sola expansión. La expansión nueva del TCG o CG. Separarla en dos, como lo está haciendo aquí. Y la primera mitad tal vez sacarla justamente cuando salga la expansión en el OCG. Ya que en el OCG sale primero. Y luego unos cuantos meses después. Cuando salgan en el TCG, saca la segunda parte. Entonces así los del OCG. Pues sí, van a tener nada más la mitad de cartas. Pero van a poder probar algunos combos. Y los del TCG creo que aquí es donde van a poder probar muchísimo. Van a poder probar algunas de las cartas antes de que salgan en físico. Y cuando salgan en físico, ya van a tener todas las cartas. Entonces van a estar probando ya las cartas en ambos lados. Digo, ese es el sueño definitivo que creo que todo el mundo tiene. De que pueda este ser el juego definitivo. El emulador definitivo de tus duelos. Y bueno, también tenemos varias filtraciones. Pero no las voy a tocar a detalles. Ya que hay muchas cosas que no van a llegar luego luego. Por ejemplo, hay muchas cartas aquí que tienen animaciones. Pero sabemos que algunas van a llegar en expansiones futuras. Las que sí van a llegar muy pronto son todas estas. Muy probablemente tanto en la estructura de CyberDragón. Como en el nuevo pack. Así que si quieren ver estas cartas, les dejaré el link en la descripción. Pero también tenemos cosas interesantes. Como nuevos eventos. Festival Link. Festival de tipos de monstruos. Festival de atributos. Este es más o menos como los que yo hago para mis torneos de Duel Links. Vamos a ver cómo le hacen. No creo que sea nada más. Hey, solamente puedo usar ese tipo de monstruos. Lo que yo hago en mis torneos es. Tú eliges un tipo de monstruo. El que tú quieras. Y solamente vas a poder usar dicho tipo de monstruo. Tanto en tu deck principal como en esta deck. Ahora, atributos. Podría ser algo muy parecido a los eventos de Duel Links. De hecho, aquí tenemos precisamente un evento de atributos. Que es la isla de duelos. En donde los atributos menos usados del día anterior. Tienen un bufeo. Los hacen más poderosos. Y los atributos más usados. Son los que reciben menos bufeos. Aquí podrían incluso hacer un desbufeo. Eso quiere decir. Un efecto negativo a los más usados. Porque creo que en Master Duel. Sí tienen la capacidad de poder hacer eso. Ya que tienen extenders. Tienen un montón de cosas. Tienen más jugadas de turno 1. Pues. Ejemplo. Si les niego algún efecto. No les afecta tanto. Pueden todavía tener alguna otra jugada. Y quién sabe. Tal vez esto haga que los decks metas. Estén obligados a crear una nueva jugada. Y que no nada más sean su jugada de siempre. Estaría interesante. Pero bueno. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Y luego nos recuerdan del festival de fusión. Obviamente esto es porque es el siguiente festival. O bueno. Inferimos que es el siguiente festival. Si no para que lo menciona. Y sí. Si se fijan. Tenemos estructura. Tenemos nueva caja. Tenemos otras de los sobres. Que todo apunta a fusión, fusión, fusión. Vale. Luego tenemos las nuevas animaciones. Que son varias de estas. Digo. Ya nos habían comentado en el juego también. Todas estas cartas recibieron animaciones. Y también. El infinito del poral. Va a estar incluido en un nuevo lote. Prácticamente es una carta. Yo de gratis. Digo. Para los que no tengan todavía tres copias. Pues ya van a obtener una copia de estas. Y también nos están spoileando. De los siguientes pases de batallas. El siguiente pase de batalla. Incluirá el Megknight Crusadia Abrax. Que es una de las cartas que ya teníamos como fondos. Bueno. Como fondos de pantalla inicial. Y ahora nos los van a dar. Muy bien. Y como nuestra mascota. Va a ser el Scapegoat. Y también nos están diciendo del cuarto. Elemental Hero Ones Neos. El que tiene las alas. Y también de mascota. Vitron. Ojo. Está raro que nos estén dando dos. Muy probablemente. Es porque estos dos van a salir. Antes. De que salga la siguiente actualización. Eso quiere decir. Antes de tres meses. Y si es así. Quiere decir que. Muy probablemente. Estos duren menos tiempo. De lo que han durado. Los otros pases de batalla. Muy bien por ahí. La verdad es que. Esto es lo que esperábamos. Que pasara con el anterior pase de batalla. Que le acortaran el tiempo. Pero muy probablemente. Como ya tenían pensado todo. Lo único que pudieron hacer. Fue aumentar recompensas. Lo malo es que se va a ver un poco raro. Cuando vuelvan a reducir las recompensas. Regresa como era antes. Pero que sea menos tiempo. Pero bueno. Ya les advierto. Que si pasa eso. Pues no se quejen de las gemas. Porque pues. Ya no reducieron el tiempo. Entonces en teoría. Va a ser más gemas. Porque va a ser más corto el tiempo. Entonces vamos a recibir más. Supongo ello. Y luego nos vamos a un poco más de lotes. Por gemas. Yo supongo que estos son los que se pagan únicamente por dinero. Y tenemos que el P1 es por la celebración de los 3 meses. Y luego ya tenemos placeholders para los siguientes. Supongo que yo que aquí van a ir cambiando. Dependiendo de lo que se necesite. Luego tenemos que los nombres de los siguientes rangos. Que ya son leyenda y rey de duelos. Ojo solamente hay 2 assets más. Que es el del león. El mismo león que usan para rey de duelos en Duel Links. Supondré yo que aquí va a ser leyenda. Y rey de duelos. Que supondré yo que va a ser el de Blue Eyes. Esto lo menciono por cómo están en orden. Pero podría ser al revés también. Que leyenda sea Blue Eyes. Y rey de duelos sea el león. Luego tenemos nuevos solo modes. Orcus. Dream Mirror. UA. Six Samurais. Danger. Nephtys. Special Challenge. Este la vez pasada fue para DM. Duel Monsters. Esta vez va a ser para GX. Y Duel Strategy. Ahora tenemos UA Updates. Que es lo que ya vimos. Y también otros Placeholders. Simplemente son para más mates. Más fundas. Más tableros. Un montón de cosas. Vale. Pues con eso terminamos todo. Como dije. Les voy a dejar links de esta página en la descripción. Para ver si quieren ver todas las cartas. Las cartas que muy pronto vienen. De todas maneras les estaré sacando un videíto. Yo creo que ya que salgan todas estas cartas. Después del día 9. Para ya poder decir más o menos. En qué fechas van a salir las demás cartas. Las demás filtraciones. Vale. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal. Para la empresa del siguiente video. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!